Seguramente tiene mucho que aportar con sus opiniones y con sus comentarios. Saludo a nuestra diosa poblana, a nuestra querida Meme Yamel, quien se ha de haber estado frotando las manos todo el día con tantas cosas que tenemos que decir. Nos pueden criticar a nosotros, Meme, pero creo que nadie nos puede regatear un espacio en la mesa del debate público en México, sobre todo con este tema. Te saludo con mucho gusto, Meme. Mi querido Vicente, toda la familia aquí en Sin Censura, pues efectivamente estás en lo correcto, mi querido Vicente. No se nos puede regatear un espacio en la mesa, pero sobre todo creo que hay que regresar. Escuchaba a Ciro que daba una explicación o daba como su clase de historia sobre el origen del periodismo. Bueno, así lo llegué a cachar mientras lo escuchaba, pero se les olvida que el origen del periodismo es mucho más antiguo, incluso de los autores que ellos reconocen o no. Y ahí justamente radica la importancia de ejercer este oficio, que antes de ser una profesión es y ha sido un oficio durante, vaya, años y años y años y años, mi querido Vicente. Esto lleva al origen de los tiempos. El periodismo va al origen de los tiempos, incluso desde la imprenta, mi querido Vicente, desde que se crea la imprenta como no la conocimos nosotros y la conoció en otros antepasados, vaya, hasta la enciclopedia, Vicente, si nos vamos a los orígenes, pues viene desde el oficio, el oficio. Y todavía si me voy para atrás, me voy a los traductores, aquellos que escribían para los imperios, que hacían la escritura en los libros, los académicos, vaya, va mucho más atrás de los orígenes que ellos han querido vender. Pareciera que esto es una disputa de ver quién es más periodista que el otro, pero al final lo bendito y maravilloso de todo esto es que, vaya, deja tú y yo, mi querido Vicente, mi querido Jaime, deja nosotros, la audiencia, los ciudadanos, ellos son los que hoy tienen un espacio en la mesa y que no ha gustado mucho la forma en la que han reaccionado a través de las redes sociales porque han tirado varias máscaras. Mi querida meme, tengo entendido que el maestro Jaime Hernández no ha podido por otras complicaciones llegar a la mesa, pero nos quedamos tú y yo con esta conversación porque, como producto de, tú y yo somos producto de las redes sociales, creo que es importante decir que tienen una urgencia de ser jueces para decir quién sí debe y quién no debe ser considerado verdadero periodista, esos que muchas veces no son periodistas, ¿no? Joaquín López Dóriga no es periodista, Loret de Mola no es periodista de carrera y hay otros que sí son periodistas de carrera, pero que son prostitutos de la información. El propio César Gutiérrez Priego hoy, más temprano, nos recordaba lo que le cobraban Loret de Mola y López Dóriga por entrevista y en dólares. Híjole, mi querida meme, qué sabroso debate se abre y creo que el presidente a la hora de solidarizarse con Hans también abre un debate que está muy cabrón porque se lleva de corbata a la revista Proceso y dice por más que haya considerado mi amigo y por más que haya respetado a don Julio Scherer, yo no estaba de acuerdo con la visión de Julio Scherer y el no tomar partido y ahora los que tomamos partido pues se nos señala como paleros, como convenencieros que estamos haciendo un gran dinero por asumir esto que también es una responsabilidad y eso no es cualquier cosa, son campañas las que se vienen encima, pero creo que llegamos a un punto en el que tanto aguantar chingaderas vale la pena porque si los medios de comunicación tradicionales están, se llevan pues con esta campaña de cállate palero, pues mi querida meme, que venga lo que venga porque creo que los que van a salir mal parados, los que van a salir perdiendo son ellos meme. Así es, es justamente, si recordarás Vicente, me voy todavía más al fondo de la historia, desde que el presidente abre las mañaneras para los youtubers, empezó el pleito, formalmente, porque el pleito ya viene casado desde hace mucho tiempo y creo que tú eres alguien de los que mejor se la puede saber, porque pasas de estar en televisión, pasaste de estar en televisión a empezar tu propio proyecto, ahora sí que te independizaste, y si alguien puede conocer las adversidades de esa transición, creo que perfectamente tú nos puedes platicar varias anécdotas, pero justamente cuando venimos de esta dinámica de empezar desde las redes sociales, por ejemplo, que es mi caso, que yo nunca tuve una experiencia previa en televisión, por ejemplo, evidentemente manejamos distinto a las audiencias, porque sabemos que están constantemente comentando a través de las redes sociales y que la audiencia manda, punto. Aquí no aplica la del empresario que te va a pagar para el comercial para que tu canal o tu proyecto crezca, aquí dependes única y exclusivamente de las audiencias. Obviamente cuando ya tienes la oportunidad de tener patrocinadores y demás, pues claro que tu proyecto puede crecer, pero ni lo vayan a fuerza ni los zapatos entran. Así que si tu producto es muy malo o si tu forma de comunicar es muy mala, no hay manera en la que realmente logres tener éxito en las redes sociales, lograrás captar uno que otro seguidor porque para todo hay nichos, pero no habrá manera en la que realmente logres generar un impacto a través de las redes sociales. Entonces, partiendo de ese punto, es obvio que cuando las mañaneras se abren para los periodistas digitales, que yo en vez de llamar los youtubers y demás los voy a englobar en digitales, porque hablamos de personas que transmitían desde Facebook, personas que transmitían desde YouTube, personas que transmitían desde otros espacios digitales. Así que cuando se abre a los comunicadores y periodistas digitales, empieza un pleito con los que toda la vida, porque así ellos lo usan como bandera, Vicente, han estado cubriendo las giras del presidente. Y eso es con lo que yo me topé, por ejemplo. A mí me lo dijeron, yo no sé si a ti te tocó cuando llegaste a entrar a la mañanera, pero cuando yo entré a la mañanera, de las primeras cositas con las que me topé, era con la famosa frase de es que las cosas aquí no son así. Nosotros llevamos muchos años cubriendo la fuente presidencial y casi casi las cosas hacen como nosotros querramos. Esa es la dinámica con la que nos topamos en esta nueva apertura, en esta nueva apertura digital que es este quiebre. Pero este quiebre lo hace justamente la audiencia, porque las audiencias dejaron de ver los programas de televisión y dejaron de escuchar programas de radio, porque ya no les convencían, porque efectivamente llegaron a un punto de hartazgo en donde, vaya, sabemos que la noticia, para aquellos que creen que tener un programa de noticias te hace muy rico, que es lo que por eso se le cuestiona a Joaquín López Dóriga, las noticias no venden, Vicente. O sea, las noticias cuando son, como son duras, como normalmente no tienes muchas cosas bonitas que informar, ¿no? O sea, intentas rascarle para llevarte una nota buena, pero en su mayoría no son las notas más lindas. Este, como son contenidos controversiales, no es algo que te llaga a tener tantos patrocinadores o que agrade mucho a las audiencias. Así que por eso es que realmente la noticia no vende. Tomando esto en cuenta, yo se lo quiero dejar todo esto claro a la audiencia, para que tengan y se generen sus propios elementos para generarse un criterio propio. Tomando todos estos puntos, las grandes televisoras siempre han mantenido el área de noticias con espectáculos toda la vida. Eso hablo de televisoras, por ejemplo, y radiodifusoras, porque, insisto, noticias es un contenido controversial que a los patrocinadores como que no gusta. Así que mantener a alguien dentro de la presidencia o dentro de prensa es costoso, vamos a llamarlo así, porque no genera tantos ingresos. Y el decir que es costoso, me quiero referir a que, ¿de dónde venían sus ingresos? Si no venían de patrocinadores, como el área de entretenimiento, y no venían de realmente la audiencia porque les encanta escuchar noticias, como si les podría gustar ir a ver un espectáculo o ver un programa de entretenimiento, aunque no sea de muy buen contenido, ¿de dónde viene o de dónde venía el dinero de noticias? De los políticos, del famoso chayote. Venía de presidencia, venía de las secretarías, de ahí venía, de gobierno. Entonces, ahí sí lograban hacer su cambalache. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador, les quita este recurso, les quita este dinero, y encima entra, y aparte con calzador, porque como que fueron resistentes en un inicio, entran los comunicadores digitales a las mañaneras, empiezan a ver su imperio perdido. Y es que así lo han considerado durante mucho tiempo, su imperio. Ahí tienes personajes como Ciro Gómez Leiva, que creen que lo que ellos dicen es su verdad. Ahí, y lo digo con todo respeto, tenemos a otros compañeros que van a la mañanera, que hacen, en vez de hacer preguntas, van y realizan imposiciones, a modo de generar, buscar quizás provocar al presidente, y lo he escuchado, que hay quienes... De Reina y Dey, de Reina y Dey y de Dalila no vas a hablar, ¿eh? No, es que, ¿sabes qué? Lo peor es que no hablo de ellas, hablo de muchos otros. Eso es lo que, eso es mi insistencia. Ni tampoco de mi amigo Irving Pineda, por favor, Meme. No, hombre, no. ¿Sabes qué? Fíjate que hoy es el caso de Irving. De Irving es muy interesante, porque si alguien... Busque a ustedes la mañanera del presidente, busquen ustedes cuando ha preguntado Irving, sáquenme una sola pregunta crítica que haya hecho Irving. Porque lo que yo he escuchado de Irving Pineda, han sido preguntas polémicas para sacar la nota, no preguntas críticas para incomodar al poder. Así que entra también dentro de este combo, vaya, dentro de un combo de periodistas que no son muy críticos. Y lo digo con todo respeto, porque yo no le conozco a Irving Pineda un posicionamiento realmente crítico. O sea, solamente lo digo de este caso. Pero como él hay muchos, Vicente. Lo que a mí me parece muy curioso, para poder pimponer esto y no secuestrar el micrófono como nos gusta en la mañanera, creo que sí tenemos que poner en el tintero quién es quién. ¿A quiénes realmente sí les dan dinero, Vicente? A ellos, a los de Televisa, a los de Tebasteca, a los de Milenio, a los de Imagen, ellos sí les dan dinero. Ellos sí están llorando porque ya no hay un presupuesto oficial. Ellos sí están condicionando a veces su trabajo a que tengan o no recursos. Eso sí pasa, Vicente. Muchos, o sea, nosotros nos voltean a ver. Nosotros, a ver, nosotros creamos un contenido. Nosotros desde un principio sacamos nuestras cartas y dijimos, esto es lo que creemos, esto es lo que somos. Y nos podemos equivocar, ahora sí que con nuestros defectos y nuestras virtudes. Esto es lo que somos y por qué somos lo que somos. Cada quien lo habrá hecho en sus espacios. Y si no lo ha hecho, hágalo. Pero, ¿por qué estamos en un debate de quién es más periodista que otro? ¿Y por qué a unos les gritan palero? Cuando quienes están siendo los interlocutores de esto, quienes están iniciando este debate son los que toda su vida han mantenido para hacer periodismo. Son los que toda su vida han beneficiado con los canapés, con las famosas mesitas, para que tengan, para estar muy cómodos cuando están haciendo sus chacaleos o cuando están en una conferencia de prensa. Vaya, es más, me han tocado compañeros, y lo digo así porque todos somos compañeros, aunque a veces no nos caigan bien, me han tocado compañeros que no se mueven y no van a una conferencia de prensa, así sea muy importante, si no hay bocadillos. Vaya, pareciera que el periodismo en este país está condicionado al presupuesto. Y los que están diciendo quiénes son periodistas son justamente ellos, Vicente. O sea, sí genera como una... Vaya hipotenusa en la que estamos en este momento, porque no logro entender la ironía de esta situación. Honestamente. Es más, es más. Tú has estado... No sé si tengas esa fotografía, Adriana. No sé si no.